¿Quién te está mandando esto? ¿Lo sabes? ¿No quieres hablar? Muy bien. Entonces contéstenme otra pregunta. ¿Cuántos hermanos serán ustedes? ¿Cuántos eran los hermanos Acosta y Arrasuris? ¿Tú? ¿Adolfo? ¿Y quién más? No sé por qué tengo la impresión de que... ...esto... ...lo está viendo tu doble. Tu doble maligno. ¿O eres tú ese doble maligno? Si me estás mintiendo, Leonardo... ...te voy a descubrir. Pero si por el contrario... ...tú eres una víctima... ...yo te voy a proteger. ...pero te juro que voy a descubrir la verdad... ...porque no pienso permitir... ...que nadie... ...le haga daño a mi familia, ¿me entendiste? Nadie. Mucho menos un fantasma cobarde... ...que no es capaz de dar la cara. ¿Entendiste lo que te dije? Fui clara. ¿Le falta mucho? Porque yo estaba pensando que a lo mejor hoy... ...podemos ir a dar una vuelta por ahí, ¿no? Porque... ...oiga... ...joven... ¡Emilio! ¡Pero Hilda! ¡Pero Hilda, ¿qué? ¡Te estoy hablando y ni siquiera me oye! Para usted, por lo visto, es más importante su computadora que yo, ¿verdad? ¡Ah, Hilda, ¿qué te pasa? ¿Cómo de que me pasa? Si no te das cuenta que lo que estoy descubriendo con Ignacia es muy importante... ...es de vida o muerte. Ya sé, ya sé que es muy importante. Para usted primero es su familia, después usted mismo... ...y al final de todo soy yo, ¿no? Perdóname, Hilda, pero yo nunca te prometí nada que no pudiera cumplirte. ¿Eso qué significa? ¿Que esto es todo lo que hay? ¿Que esto es lo único que yo voy a tener estando a su lado? ¿Esto? ¿O qué? Ok, me queda clarísimo. Nada más al rato no se ande quejando si un día pregunta por mí... ...y alguien le dice que yo agarré mis maletas y me fue a la mitad de la noche. No busque culpables. Aquí el único culpable es usted. No, no, Hilda. ¡Hilda, Hilda! Es que no lo puedo creer, Pilar. Es una estupenda noticia. Sí, sí que lo es. De alguna manera es como si la vida estuviera tratando de ayudarme a empezar de nuevo. Javier tuvo que aceptar mis condiciones. Quiero volver a trabajar, Rebeca. Quiero recuperar mi carrera, mi profesión. Y la oferta de don Renato llegó en el mejor momento para recuperar mi matrimonio. ¿Eso quiere decir que tú vas a seguir junto, Javier? Claro que sí. Bueno, y yo voy a volver a poner mi consulta, voy a tener mis pacientes, voy a tener una rutina de trabajo, Rebeca. Eso es lo que yo más extraño, tener una agenda de trabajo. Y Javier también autorizó para que tú regresaras otra vez a la casa. ¿Ah, sí? ¡Guau, qué sorpresa! Resulta que ahora Javier tiene el mejor corazón del mundo. Te digo que está arrepentido. A ver, nunca había hecho una cosa así. Y no es por justificarlo, pero... Pero a él le ha tocado muy difícil todos estos días. No, 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 Pilar, no sigas, por favor. Yo no quiero escucharlo. Voy a buscar mis cosas en el hotel, entonces. Vuelvo en un ratito.